El mundo del espectáculo nuevamente está de luto tras el lamentable fallecimiento de la cantante argentina Mercedes Sosa Conocida como La Negra, la vocalista de raíz folclórica nació en 1935 en San Miguel de Tucumán Fue allí en su país natal, en 1965, donde se dio a conocer A tal punto de llegar a convertirse en una de las exponentes principales de la nueva canción Incursionó en géneros como el tango, el rock y el pop Su calidad la hizo merecedora del apelativo La Voz de Latinoamérica Sin duda alguna, una intérprete integral respetada por muchos quienes como Fito Páez La han calificado como la mejor voz que parió Argentina La música de Mercedes Sosa durante el golpe de estado de 1976 salió truncada por su simpatía izquierdista En 1979, en un concierto en La Plata, fue detenida por lo cual tuvo que vivir en el exilio en París y luego en Madrid Pero en 1982 regresó a Argentina para continuar ofreciendo su música Mercedes Sosa fue una artista con muchos méritos, entre los cuales destaca El Martín Fierro, 1994, mejor show musical en televisión El gran premio Camunesco, el premio de la Unifame Que la distinguió por su labor en defensa de los derechos de la mujer El Conex de Platino, a la mejor cantante femenina de folclor Y Conex de Brillante, a la mejor artista popular de la década En el año 2005 fue condecorada con honores por el Senado Gaucho Con el premio Sarmiento en avala su trayectoria artística Su compromiso social y su constante lucha en materia de derechos humanos En la actualidad, Sosa se desempeñaba como embajadora de buena voluntad De la Unesco para Latinoamérica y el Caribe Hoy se despide una gran artista que deja un gran legado entre artistas como Fito Páez, Pedro Aznar, Shakira, René, integrante de Calle 13, entre muchos otros Que hoy lloran la partida de Mercedes Sosa Una lamentable pérdida definitivamente Nuestras condolencias pues a todos sus seguidores Les cambio el tema porque desde el mes de julio La custodia de los hijos del Rey del Pop La obtuvo su madre Catherine Jackson Y hoy en día un juez de la Corte Superior Ha considerado que se encuentran bien cuidados El juez Mitchell Becklove Mostró satisfacción por cómo han respondido Los niños Prince Michael, el hijo mayor Paris Michael y Prince Michael II A los cuidados de Catherine Jackson, abuela paterna Parece que los niños están de maravilla con su abuela guardián Comentó el juez Cabe resaltar que Michael Jackson en 2002 Dejó por escrito en su testamento que cuando falleciera Debía ser su madre quien se encargase del cuidado de sus hijos Decisión que ha sido ratificada judicialmente a comienzos de agosto Que la ex de Chris Brown, la cantante Rihanna Continúa en París donde asiste a la Semana de la Moda En esta oportunidad llegó al espectáculo de Vivian Westwood Quien presentó una colección llena de mucho punk rock Para que coqueteara con la burguesía parisina De igual manera Rihanna asistió para la presentación de Dior Quien se inspiró en el cine negro Mostrando una colección de impermeables de la década de 1950 Vestidos de lencería y ajustados pantalones vaqueros metálicos Pero no solo se le vio a Rihanna Quien comentó que Westwood era divertida y funky Mientras que Dior era sexy También el actor Ruth Willis se sentó en primera fila No solo Rihanna y Bruce asistieron a las presentaciones de dos grandes diseñadores Janet Jackson no se quedó atrás y disfrutó de la nueva colección de Lambang Quien trasladó a su público a un ambiente no menos hollywoodense Pero relajado y tropical Al ritmo de mangos y boleros El mono como una de las siluetas principales Y los vestidos cortos de un solo color Negro, rojo, carmino, rosa, piel Marcarán el verano 2010 El comediante Cayito Aponte celebró entre música y mucho buen humor Sus 50 años de vida artística Con ritmo los amigos de Cayito se unieron para festejar a su lado 50 años de vida artística Oscar Llanes, Gratero Lacho, Amica Rivero, Lisa Parejo, José González, entre otros Regalaron a Cayito Aponte un merecido homenaje Como yo dije que no iba a hablar de este donde me subo hoy No, verdad que no voy a hablar porque hoy es un regalo para Cayito Cayito, felicitaciones Ay, anda con Coromoto, que fastidio Desde RCTV Internacional le deseamos a Cayito Aponte muchas felicidades Y que siga cosechando éxito para que continúe llevando buen humor a Venezuela y el mundo Un besote para Cayito Y ahora si siéntense porque esta noche llega el programa más esperado por todos los venezolanos El Miss Chocosuela en su radio Rochela por supuesto con muchas sorpresas Que simplemente lo harán morir de la risa Vean esto Así se preparan quienes este lunes a las 8 de la noche le presentarán a la nueva soberana de la belleza nacional Daniel, Maite y Boris junto a grandes invitados le harán pasar una noche llena de mucho buen humor Que solo le ofrece su radio Rochela Es algo de tradición, ya la gente todos los años lo espera Ya para complacer a todo el público venezolano Y tienen rebosadas las páginas de internet Esperando esto, sobre todo la de RCTV.net Donde todos piden solicitudes y prontitud en la elaboración de este magno evento de la pereza El Miss Chocosuela 2009 Este evento lo estamos preparando con mucho cariño Tenemos invitados especiales, como ya ustedes saben Boris, Bichalibre También tenemos a Chimbo y Cacho, los más que niches A Chancro y Pulgarcito Los de Escuadrón Y otras sorpresas más que esperamos, vean, este lunes por su radio Rochela Vamos a estar esta noche desde el Poliester de Caracas, como siempre Con nuestras insuperables barras ¡Qué emocionos! Todo va a estar buenísimo La vamos a pasar muy bien Llevo unos trajes sorpresas Que son todos disfraces de Morticia Adams Entre otras cosas Que no les puedo contar Porque para eso tienen que estar esta noche en la Rochela A las 8 de la noche por tu RCTV Internacional ¡Nos vemos! ¡Aplausos! Vamos a tener muchas sorpresas Nosotros aquí, me siento en Venezuela como realmente estuviera en mi casa Mira, desde que llegamos al Aeropuerto Internacional de Maiketía Nos sentimos como si estuviéramos en casa Yo lo que necesito es un coqui Lo que pasa es que yo tampoco sé que es un coqui Y nadie supo, ¿no? Que es un coqui Entonces queremos avisarle a todo el pueblo del suelo Que vamos a estar en el Micho Cosuera Y eso va a estar, mira, extraordinariamente fabuloso Por favor, no se pueden perder esta noche El Micho Cosuera por su RCTV Internacional Y todo esto es gracias a un gran equipo que trabaja para ofrecer simplemente lo mejor Hay una persona que para mí es muy especial Y por supuesto para todos los actores Que es nuestra maquilladora característica estrella La señora Sionora Ovalles Merece un título especial Y de verdad, de verdad Es una estrella dentro del programa Porque ella es, para mí, el 50% de todos los personajes Por esto y más, simplemente no puede dejar de ver Radio Rochella Esta noche a las 8 de la noche Por su RCTV Internacional Nayeli Villarreal, El Observador